La invitación fue a pensar cómo seguimos pensando y cómo seguimos trabajando por nuestros ámbitos educativos. Antes que nada, yo apelaría a revisar qué significa lo que nos está ocurriendo. Si lo ponemos en el plano de lo que abran Marquán y Esclilla, La Rosa, que han trabajado mucho el concepto de acontecimiento, lo que nos acontece hoy frente a esta situación es precisamente una crisis. Algunos hablan de una nueva grieta, de una grieta, una grieta inesperada, insospechada, una grieta que irrumpe y que rompe. Y todo aquello que rompe las lógicas tradicionales, las formas, las rutinas, el tiempo y el espacio concebido durante tanto tiempo y tan arraigado a nuestras rutinas educativas, a nuestros formatos curriculares e institucionales, pedagógicos y didácticos, obviamente que reclama de esa revisión fuerte, de una revisión mucho más profunda. Ahora, creo que es sano y es deseable que no volvamos a la misma normalidad. De hecho, nunca se vuelve a la misma normalidad. La idea de la normalidad está asociada así un poco al deseo, al sueño de tener algunas cosas acomodadas, ciertas y seguras. Y hoy estamos viviendo situaciones que nos incomodan mucho por las incertezas, el riesgo y los miedos. Y dentro de ellos, los prejuicios. Por lo tanto, creo que está bueno de que estos acontecimientos nos dejen huellas. Porque precisamente sobre esas huellas uno debería apelar a la memoria, a no olvidar, a no olvidar cosas que ya sabíamos que podían ocurrir, que lo teníamos como previsible o como posible o como alternativas y que no la avizoramos o no las quisimos mirar bien. No leímos bien la realidad, no leímos bien los acontecimientos que estaban sucediendo en los últimos 25 años, 30 años, 50 años. Y somos sujetos de comodidad. Nos vamos acomodando a nuestros escenarios en donde todo aquello que implique sorpresa y sacarnos del lugar nos incomoda. Precisamente toda nuestra tarea educativa siempre ha sido incomodar un poco a los alumnos, incomodar a los profesores, incomodarnos, salirnos de ese espacio que nos da seguridad. Porque el espacio del aula, el espacio de la formación, el espacio del pensamiento debería ser, como dice Ranciere, la construcción de un sujeto que sospecha todo el tiempo, que está en duda permanentemente. Lo que pasa es que la duda incomoda. Pero la duda es sana también, porque la duda nos enfrenta a pensar oportunidades. El acontecimiento irrumpe. Irrumpió hoy fuertemente en el ámbito de los saberes y los conocimientos que teníamos y los que creíamos seguros. Irrumpe también en el arte, en la forma de comunicarnos, en la manera de establecernos con el otro. Irrumpe también fuertemente en lo político, en nuestros discursos, en cómo nos sentimos y fuertemente en cómo nos sentimos frente a esos discursos. Irrumpe en el amor, diría Ranciere. Irrumpe en nuestro sentir, en nuestra incomodidad permanente y en nuestra angustia permanente. Con lo cual, pensándolo como oportunidad, ese acontecimiento es una invitación. Una invitación a ejercer este oficio de ser maestro y profesor. Oficio que no es una cosa técnica, sino es alguien que hace artesanía, que amasa nuevamente la realidad, que vuelve a mirar las cosas. Volver a mirar el contexto en el que trabajamos, las prácticas que llevamos adelante, los saberes y los conocimientos que transmitimos y que tenemos. Tenemos una biblioteca fantástica de oportunidades de acercarnos a otros saberes y a otros conocimientos. Y hemos, en algunos casos, estado encerrados en una burbuja. Es sana para algunas cosas, porque nos da comodidad y seguridad, pero para enfrentar a nuestros alumnos, a nuestros futuros profesionales, a trabajar escenarios posibles, a mirar mundos posibles, como dice Pablo Freire, tendríamos que estar haciendo un esfuerzo más grande, de una lectura mucho más holística, mucho más compleja y fuertemente proyectiva. Es decir, ¿qué puede acontecer más allá del hoy? Y de uno hoy que yo a lo mejor no voy a ver, pero que me interpela fuertemente y que me obliga a pensar en toda esa literatura de trabajos, para saber qué defendemos y qué queremos dejar. Y qué cosas hay que demoler, dicen los autores, ¿no? Cómo volver a construir preguntas incómodas, cómo volver a construir espacios de debate sobre lo que creíamos seguro y que hoy nos interpela no solamente a saberes nuevos, sino a prácticas diferentes y sobre todo actitudes, a prácticas sociales, democráticas, cooperativas y solidarias nuevas que no siempre hemos ejercitado, ¿no? Es decir, esto de la transdisciplina, la interdisciplina, la multidisciplina tan reclamada, es hoy más que necesaria de volver a hacer una lectura más profunda y más interesante sobre lo que hacemos habitualmente. Creo que en este sentido yo diría que hay un desafío muy grande de volver a mirar y leer críticamente textos, contextos, instituciones, prácticas, ¿no? Saberes, es decir, somos privilegiados en poder acercarnos de una manera mucho más integral a situaciones en las que hoy aumenta el grado de vulnerabilidad entre nosotros. Por lo tanto, tenemos un desafío ético muy, muy, muy grande adelante para poder volver a amasar lo que tenemos y construir escenarios diferentes, ¿no? Y acercar, como bien dicen, el saber, estudiar, ¿qué es? Estudiar es mirar otro mundo. Ese es el trabajo, acercarnos a los alumnos a estudiar escenarios diferentes, escenarios posibles, en donde estemos sujetos a esta cosa del juego entre el riesgo y el caos y la incertidumbre. Como bien dice Moren, es que hay que aprender a transitar por el mundo parados en archipiélagos de certezas, porque el océano es fuertemente incierto. Creo que ese es el mensaje. ¡Suscríbete al canal!